Prepara tus sentidos, abrí en tus ojos y relájate. Prepara tus sentidos, abrí en tus ojos y relájate en tus ojos y relájate en tus ojos y relájate en tus ojos. Prepara tus sentidos, abrí en tus ojos y relájate en tus ojos y relájate en tus ojos. Se agarra el mango, se jade el mango, se corta el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Estoy en peligro, ¿no? Se agarra el mango, se jade el mango, se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jade el mango, se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango, se tira el mango y el cuerpo relajado, relajado. Se agarra el mango, se lava el mango, se corta el mango, se pega el mango, se pega el mango, se pega el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Ya ven, era mango Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Se pega el mango, se chupa el mango, se cansa el mango Yo soy el mango, parezco mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado No somos mango, ¿no? Eso, eso, eso Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado Eso, eso Cuatro en brazos, libres y gritosos Y el cuerpo relajado, relajado Eso Y como grita la comunidad A ver como ustedes, buenas noches Los que hemos escuchado el grito fuerte Ya Estamos de momento todas vez en conversar con ustedes Lo quiero estar tango que ustedes Ya Que Vamos ¡B למ� as degrees! ¡Ball poquito! ¡Ballко! ¡Ball at least, bleibt beep! ¡Gracias!